¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Kit in the Box. Hoy día vamos a presentar un accesorio importantísimo para nuestra GoPro 5 Session de la marca EXA PRO. Y bueno, como les había comentado, les voy a presentar este accesorio. Acá todavía no está listo. Vamos a hacer algo rápido y acá está. Apareció. Es una batería adicional a lo que tenemos en nuestra misma GoPro. Esto nos ofrece una batería con una carga de 2000 mAh adicionales a lo que trae esta GoPro 5, que es de 1000 nada más. Los que tienen una cámara como esta saben que la batería se acaba muy rápido. Y esto nos va a ayudar muchísimo a que podamos alargar la duración de grabación. De hecho, en la caja podemos ver algunas de las características donde nos comentan que son 2000 mAh. Tiene un case para poder sumergirlo en el agua y un frame donde vamos a poder proteger la cámara y la batería adicional. También tenemos un adaptador de la GoPro y eso es todo, ¿no? Podemos abrir la cajita acá, así. Vemos los accesorios, no sé si lo puedan ver bien. Pero para no hacerlo más largo, vamos a abrir la cajita que ya está esperando por nosotros. Tenemos un manual donde nos indica cómo utilizarlo. Este accesorio es compatible solamente con el modelo número 5 Session de la GoPro. ¿Qué encontramos? Como les había dicho lo que decía en la caja, tenemos este estuche, este case para poder sumergirlo en el agua. Va a poder ingresar la cámara y también la batería. Ahí está. Abrimos acá, vamos a dejar un costadito. Acá tenemos un adaptador más para la GoPro. Acá tenemos el frame donde va a poder estar la cámara con la batería. Y acá estaría la batería adicional. En verdad es muy ligera a comparación de la cámara. Este tiene un conector C que solamente es compatible con la GoPro en esta oportunidad. El formato con el que lo presentan. En esta parte tenemos la puertita donde se conecta. Y acá tenemos un espacio para que esta puertita vaya en ese lugar, ¿no? Entonces lo colocamos. Y bueno, al momento de colocarlo, se prende la luz roja, dándonos a entender que ya está conectada con nuestra cámara. Y que vamos a empezar a utilizar la batería. La cámara tiene una carga de 1000 mAh y esta batería tiene 2000. O sea, vamos a tener 3000. ¡Oh! Qué inteligente para sumar, ¿no? Vamos a hacer una pruebita fácil. Vamos a ponerlo acá en el case. A ver que sea compatible al 100%. Y vemos que sí lo es. Podemos colocar de repente en este adaptador. Para hacer la prueba. Y lo chévere es que tenemos estos accesorios que nos permite también poder tenerlo seguro. Proteger la cámara y la batería. Y en el mismo caso también poder meterlo al agua con esta batería. O sea, que si estamos, por ejemplo, para la gente que le gusta surfear. No tienen la necesidad de salir y cargar la cámara para poder recién hacer las tomas. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este accesorio. Nosotros lo vemos súper útil. No tenemos que comprar una nueva cámara. Sino más bien con este accesorio vamos a triplicar el tiempo de duración de grabación. Y además que es muy práctico. Esta marca creo que ha pensado muy bien lo que nos ofrece. Y nos da un protector, un case, un frame para poder grabar. Y también para las personas que son amantes del surf o personas que simplemente quieren tener tomas bajo el agua. Tenemos un case para poder sumergirlo. Así que está súper interesante. Lo han pensado muy bien. Y además que tiene un precio súper económico de alrededor 40 dólares. Me ha gustado mucho. ¿Te ha gustado Alonso? Está chévere. Está chévere dice Alonso. Y ese es un muy buen visto bueno para la marca. Así que ojo, atento ahí. No se olviden de suscribirse y de seguirnos en Facebook. Para que semana a semana se puedan entender qué productos vamos a compartir. Sé que hemos estado desaparecidos. Pero hemos estado en otros proyectos muy importantes. Que les voy a dejar el link para ver si lo pueden chequear. Y poco a poco vamos a seguir volviendo con más Ambosis. Gracias por estar ahí. Cuídense mucho. Nos vemos la otra semana.